Ahora, ¿Cómo anda el mundo? Con Patricia Dalmasí, desde La Voz de América en Washington, para el Sol de la Tarde. Cuatro diez minutos, vamos a Washington. ¡Auxilio, auxilio! Gonzalo Abarca, está con nosotros. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Gonzalo. ¡Wow! Saludos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, ¿cómo está todo por allá? Aquí con un poco de calor, pienso que en Washington también. Pero aquí estamos. Bastante, bastante calor por acá. Nos quemamos. ¿El calor cómo estará por Cuba? Va el secretario de Estado, Kerry, el presidente, bueno, el líder Castro ha publicado de que hay deudas de Estados Unidos con Cuba, un pendiente. ¿Cómo ve todo este panorama desde Washington? Sí, pues mira, precisamente ahora que hablan de calor, aquí la temperatura, el termómetro llega a los cien en el aspecto político, ¿no? Porque el secretario Kerry se apresta precisamente a lista las maletas para ir mañana viernes a primera hora a La Habana y, lamentablemente, bueno, por un lado va a izar la bandera de Estados Unidos en la sede de la embajada. Imagínate, desde 1961 no se veía eso, va a ser histórico. Pero lamentablemente la gran polémica que hay acá es que no se invitó a la disidencia cubana y esto ha empurecido a los líderes conservadores, a los líderes republicanos, incluso varios demócratas. Son muy críticos en ese sentido. Imagínate lo que es prácticamente abandonando, se está abandonando una política en donde la disidencia cubana tenía gran participación. Esta vez no va a ser así, ha pedido precisamente de los hermanos Castro que insisten en que no tienen, que ellos, Cuba es una democracia, no tiene por qué ser ningún tipo de disidente, porque se les da todo, se les respeta, se les da unos Castro y no quieren ningún tipo de incidente. Pues Estados Unidos les ha concedido esa prerrogativa y la disidencia cubana no estará presente. Todos los actos, todo muy bonito, menos la disidencia cubana que ha sido perseguida, que ha sido en muchos casos asesinada y algo que no está cayendo muy bien aquí. Fidel Castro, precisamente en la celebración de su 89 aniversario, acaba de escribir un artículo en el que reclama que Estados Unidos le adeuda a Cuba muchos cientos de millones de dólares por los daños ocasionados a causa del bloqueo y otras acciones contra el régimen, contra el régimen de Fidel Castro, precisamente. ¿Implica esto, representa esto algún escollo, algún conflicto que pueda realmente opacar el inicio de las relaciones formales entre Estados Unidos y Cuba? Sí, como ya vemos, desde el primer momento ya están surgiendo este tipo de escollos, obviamente, y del Castro, como lo dicen muy bien, 89 años, 89 años de mano dura, pero está hablando precisamente de que, no sé con cuáles economistas, no dice, pero hace un estimado de lo que está los Unidos le debe a Cuba por los daños del embargo. Esto ya empieza, ya empezamos a ver problemas, porque sabemos que los castros son bastante fuertes cuando hacen sus peticiones, y en ese sentido ya le están pidiendo a Estados Unidos, imagínate, le están abriendo embajadas, se les está concediendo un montón de beneficios, y Fidel Castro hace este artículo en donde prácticamente, porque no es sugerencia, es una exigencia de que Estados Unidos le debe pagar a Cuba, debe resarcirlo con estos daños que vienen a ser miles de millones de dólares, algo que Estados Unidos, obviamente, que hemos consultado acá en la Guardia América, y Estados Unidos ha dicho que descarta ese tipo de pago. O sea, que ya vamos con problemas. Gonzalo, disculpa Elizabeth, cambiando de tema, a mí particularmente me ha llamado la atención, y creo que a mucha gente también, este caso tan atípico de este hispano que se llama Daniel López, acusado de matar a un agente de policía en Texas, y luego en el marco de una situación un poco agravada, lo condenan a muerte, y el caso es atípico porque él no apeló la sentencia, y por el contrario dijo, mátenme rápido, hagan esto rápido, y lo hicieron finalmente, creo que fue ayer u hoy temprano. ¿Qué tal se comenta de este tema en Estados Unidos? Un poco de nuevo el debate por el tema de la pena de muerte, pero en este caso un hispano, muy joven, 27 años, que pide que aceleren esa sentencia. Sí, precisamente esto pone al descubierto la gran diferencia que hay en el sistema penal y judicial de Estados Unidos y nuestros países latinoamericanos. En Estados Unidos, fíjate qué ha pasado para los estadounidenses, es algo que no tiene ni pena ni gloria, mientras que los líderes hispanos aquí en Estados Unidos han pegado el grito al cielo precisamente porque para ellos ningún hispano tiene que ser condenado a la pena de muerte aquí en Estados Unidos, porque al ser hispano, básicamente las leyes, según los líderes hispanos, latinos, las leyes que tenemos nosotros son las que se aplican en nuestros países. Es decir, venimos a Estados Unidos con un marco de leyes que son las de nuestros países donde no existe la pena de muerte. Se comenta de que Estados Unidos no debió haber asesinado, perdón, no debió haberlo enviado a la pena de muerte. Y segundo, se ajusta también al gobierno de México de no hacerlo adecuado a sus ciudadanos para darle un tipo de asistencia legal. Eso es muy importante, los gobiernos tienen que darle asistencia legal y este es un tema que ha tenido mucha polémica entre Estados Unidos y los países latinoamericanos cuando el gobierno de sus ciudadanos es condenado a la pena de muerte. Es bastante, bastante candente este tema también. Gonzalo, dice la disidencia cubana que la apertura de la embajada es un premio a una brutal dictadura, pero en otro orden, hace 11 horas Estados Unidos lanzó ataques aéreos tripulados contra el movimiento extremista ISIS desde Turquía. ¿Cuáles han sido las apreciaciones en el Departamento de Estado? ¿Dará resultado esto? ¿Las apreciaciones a la vista de los civiles que pudieran encontrarse ahí, de los derechos humanos? ¿Cuál es la apreciación de este ataque que se ha lanzado para localizar o para desarticular a ISIS? Sí, Estados Unidos se está dando un proceso muy interesante y es que el presidente Barack Obama tiene que presentarse como un líder. Acuérdate que ya vienen las elecciones acá. Entonces para los demócratas, los demócratas están urgiendo al presidente Obama a que se presente como un líder decidido en un momento en donde la disidencia cubana lo acusa de tener mano blanda, mano floja en cuanto a temas de derechos humanos y Cuba. Así es que el presidente Barack Obama se está mostrando decidido con estos ataques y lo están presentando con dos caras. Por un lado, que da un beneficio, da un plástico a los cubanos, pero por otro lado va y lanza ataques en donde pueden resultar muertos personas civiles, o sea, que no respetan los derechos elementales del ciudadano. Una situación difícil para el presidente Barack Obama, pero tiene que mostrarse decidido porque fíjate que el tema del Estado Islámico, el tema de los extremistas es casi una prioridad para los estadounidenses. Los estadounidenses en este momento lo ven como una amenaza para Estados Unidos y lo están viendo acá. Precisamente ayer la FBI anunció el arresto de una pareja que iba precisamente a unirse al Estado Islámico. Es decir, que hay cien de las terroristas extremistas en Estados Unidos. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. A la orden siempre. Hasta luego. Hasta el lunes, Gonzalo. Gonzalo abarca desde Washington. Cambio y fuera, amores.